Bienvenidos al curso 2017-2018 La bienvenida le hemos dado a nuestros alumnos de secundaria y bachillerato que hoy empezaban el curso, con muchas ganas y algunos nervios Estamos todos con ilusión, con ganas de ver qué nos deparará y con ganas de darlo todo Yo estoy un poquito nerviosa y además tengo un poco de miedo por primera de bachillerato Y tengo muchas ganas de esforzarme y estudiar para sacar buenas notas Pues con los nervios, tengo en la tripa muchísimas mariposas y no sé, a ver si resulta fácil y eso Un poco nervioso porque los exámenes y tantos trabajos, si no te organizas bien puedes dar un paso en falso y caer pero también es la base de un buen futuro, entonces yo creo que todos estamos buscando eso, un buen futuro para formar una vida buena Y es que los más mayores de CASBI saben que este año va a ser duro Bienvenidos al nuevo curso Bienvenidos al segundo de bachillerato, curso 2017-2018 Acabo de llegar y siento mucho agobio, muchos nervios, pero bueno, vamos con fuerzas y nada, todo para nuestro futuro Bueno, pues empezamos segundo de bachillerato La verdad es que un curso difícil comparado con primero, ya que tenemos la selectividad a la vuelta en la esquina Pero bueno, habrá que prepararse desde el principio y ir día a día Pero que al final el esfuerzo siempre merece la pena Me gustaría estudiar Administración de Empresas y posiblemente Marketing y Publicidad Relaciones Internacionales con Derecho Habitación de Psicología ADE y Económicas Ideología Marina Pues no lo he decidido todavía, pero me gustaría estudiar algo relacionado con las artes Estudiar 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 Medicina y a por todas